Al que Madruga es un programa conducido por el padre Modesto Lule desde Texcoco, México, y producido por Guadalupe Radio. En este programa crecerás más en la fe y especialmente conocerás del santo del día, entre muchos temas más. Sí, señoras y señores, saludos a César García, dice que está ahí en la Ciudad de México, escuchándonos en vivo y a todo color. Gracias, muchas, pero muchas gracias. Martes de la Semana Santa. Ayer en la tarde, después de celebrar la misa de una de la tarde aquí con una Pascua de niños, me tocó celebrar la misa para niños, quién sabe por qué me dejaron la misa para niños, pero en fin. Venía de regreso y aquí en la Casa de Retiros, aquí en este Centro Nacional de Reconciliación, estaba una señora ahí en las escaleras para los dormiterios de las mujeres. Entonces, yo pasé por ahí, estaba una señora con su hija y le saludo. Dice, buenas tardes, buenas tardes. Dice, ¿cómo está, padre Modesto? Le dije, muy bien. Dice, ¿cómo le ha ido? Le digo, pues creo que bien. Sigo con vida, entonces creo que me ha ido bien. Dice, ¿no se acuerda de mí? Le dije, este, en gran dilema me pones. Pero, este, le digo, tu rostro se me hace conocido. Dice, ¿cómo voy a creer que no te acuerdas de mí tanto tiempo que convivimos? Dije, a ver, María Purísima. Dice, este, dije, déjame buscar en los archivos generales del, y entonces viene el momento en que dice, soy de Tehuacán. Dije, ah, dije, ¿eres, eres Leonor? Y sí, era Leonor. Y sí, convivimos durante algún tiempo juntos, como tres meses, cuatro meses. Y ustedes dirán, si son chismosos, ¿y en qué convivieron? Este, fue mi compañera en la generación, en la generación de misioneros laicos. Cuando yo entré a esta comunidad como misionero laico, en el año 98, en octubre, para ser más preciso, estuvimos siendo compañeros, ella del área de las mujeres, pero al final de cuentas conviviendo en lo que vendría a ser las clases que tomábamos, la misa, la oración y todo eso. Entonces, estuvimos conviviendo en ese sentido. Y fueron cuatro meses, porque a los cuatro meses a mí me sacaron a la misión, cuando más o menos el plazo era a los seis meses. Y ayer, después de, imagínense, ¿desde cuántos años? ¿20 años, yo creo? No, no es cierto, 20 años no. ¿O sí, tú? Pues sí, pues sí, fue en el 98. Como ponle unos 19 años. Sí, porque estamos en el 2022. O sea, cálculale. Por eso es que no nos conocíamos. O sea, sí, dije, pues es que las canas, criatura. Dice, sí, las canas. Y como estaba una muchacha a un lado, y le digo, ¿y la muchacha quién es? Dice, no, pues es mi hija, no. O sea, una adolescente y todo eso. Y la grabé ahí en el diario me diciendo, ¿y a dónde voy con esto? Bueno, ¿a dónde voy con esto? Hoy es día martes santo. Ayer es día lunes. Ella estaba aquí en esta casa de retiro. Le dije, ¿y qué onda? ¿Qué milagro que vienes aquí a esta casa de retiro? Y le dije, pues vengo a tomar mis ejercicios espirituales. Le dije, muy bien. Muy bien. Dice, estos años, estos dos años pasados, por cuestión de pandemia, porque las cosas estaban más estrictas y limitadas, pues simplemente no se pudo. Y eso me trajo a mí a pensar algo que yo constantemente les reflexiono o que les cuestiono. Tú te das tus tiempos para irte de vacaciones a ciertos lugares paradisíacos o ciertos lugares en silencio, más bien por cuestiones naturales y todo lo demás. Dejan de trabajar. Esto más en México, ¿verdad? Porque en Estados Unidos no tanto, pero acá en México se busca esto. ¿Por qué no también buscar, como en este caso, Leonor, ¿por qué no buscar tus días para reflexionar, meditar y orar? Ella estará comenzando ya el día de hoy en la tarde estos ejercicios espirituales que dice, año con año los busca, porque busca nutrir su espíritu y su alma. Y me pregunta para ti, ¿te has dado un tiempo, unos tres días, por lo menos, de reflexión, oración y meditación? Porque sí, o sea, yo entiendo, alguien dirá, es que no tengo dinero para irme de vacaciones. ¿A dónde quieres ir de vacaciones tú? Me quiero ir a Dubái. Uy, me quiero ir a... Me quiero ir a Cancún. Y me quiero ir a... Oye, Acapulco no, ¿verdad? Porque Acapulco cayó como que en desuso. Pero en Cancún, en estos lugares así que son muy bonitos, es más Cancún, ¿verdad? Y yo no sé otros más, pero... O no sé, es que me quiero ir a Las Vegas. Allá lo que se hace en Las Vegas se queda en Las Vegas. Entonces yo me quiero ir a Las Vegas. Yo quiero ir a... No sé, a los que no conocen Disneyland, de esos lugares, de... Quieren irse a esos lugares. Entonces, ¿dónde se invierte una cantidad de dinero? Por los viajes, por las estancias, las comidas y demás. Está bien. Pero ¿por qué no buscarse estos días que son significativos, que incluso vienen a conectarse con el ambiente, ¿no? Así como Navidad, así como este tiempo de cuaresma, de Semana Santa, que podrían conectarse. ¿Por qué no buscar? A lo mejor si tú dirás, ay, ya no tengo tiempo, si ya es martes, yo estoy acá. Pero hacerse el esfuerzo, buscar. Hay muchos lugares donde se ofrecen retiros espirituales. Retiros espirituales que te pueden servir y que te pueden ayudar. Nosotros tenemos una casa también allá de... Para ejercicios espirituales, allá en Lake L.A., allá por... Ay, ¿cómo se llama este lugar? Allá, hombre, allá por... Allá, allá de California... No me acuerdo cómo se llama. Bueno, por allá, aquí en Tulancingo, Tenemos otra casa para ejercicios espirituales. En Tarimoro, Guanajuato, ahí cerca de Celaya. Ahí cerca de... Bueno, ahí cerca de Celaya, Salvatierra. Aquí mismo, esta es una casa de retiros. En Cuautitlán, Iscali, tenemos otra casa. Y así, en diferentes lugares. O sea, ¿de qué hay lugares? Si hay lugares, nada más que a veces nosotros no nos damos ese tiempo. Siempre por ahí viene alguien a ofrecernos un espacio así como que hoy te invito a un retiro. Y pues tú dices, ay, no, yo quiero andar más de fiesta, de parranda, de pachanga. Y pues no. Bueno, traten de analizarlo. Alimentamos muchas veces nuestro cuerpo, y a veces de forma errónea. Y a veces no alimentamos nuestro espíritu. Nuestra alma no la alimentamos. Entonces, nosotros vamos sufriendo en la vida porque no hemos alimentado bien. ¿Cuánto tiempo te das? A lo mejor tú sí vas, sí, yo entiendo, a un congreso. Pero no puede ser lo mismo un congreso multitudinario. Este domingo pasado tuvimos nosotros un encuentro donde estuvieron más de cuatro mil personas reunidas. Allí estuvo el padre Ángel Espinosa, y también estuvo una psicóloga, y se impartieron diferentes temas. Pero fue algo multitudinario, donde hay más de cuatro mil personas reunidas ahí. Y ciertamente, no se vive igual que, por ejemplo, estar en un lugar reunido donde hay, ¿qué así quieres? Cincuenta personas, o por lo menos cien, o unas ciento cincuenta o doscientas. No es lo mismo cuatro mil. Y además aquí, por ejemplo, cuando vienen aquí, van a venir y van a estar tres, cuatro días, o hasta más. Porque es miércoles, jueves, viernes, sábado, y hasta el día domingo. Y son todos estos días en lo que silencio, oración, mortificación, también sacrificios. Pues les va a ayudar para hacer una reflexión de vida. Yo se los dejo ahí, para que lo consideren dentro de estos días santos. Si todas tienen la posibilidad de organizarte, pues hazlo para que tengas una forma de alimentarte espiritualmente. Pero entre que son peras y son manzanas, y no te oigo María Traistenis, vámonos una pausa, y ahorita regresamos. Disfruta del programa completo desde nuestra aplicación de Guadalupe Radio, en la que encontrarás más contenidos como este. Por eso, descarga la aplicación, regístrate gratuitamente y vive tu fe con una gran variedad de contenidos.